Mi teleférico, porque hay actividades en el Punto Naranja en este momento. Hola, tuercas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Se reactiva a partir del domingo el servicio de la línea naranja. Tenemos encendido amplíanos. ¿Cómo te va? Buenos días, tuercas. Richardito, mi equipo, mi gente linda, buenos días. Así es, nos venimos hasta aquí a Miraflores, la hermosa Plaza Villarroel, que es el punto de parada del teleférico naranja como del teleférico blanco. Esta, la línea del teleférico, que como vemos por allá estaba en mantenimiento desde el día martes. Así es, desde el día martes. Y este perrito nos recibe con todo su cariño y con todo su amor para informarnos que desde el domingo ya fue. Hola, ¿cómo estás, perrito? ¿Todo bien? Ahí está, dice que sí, todo bien, dice el perrito, está cuidando. Y bueno, nos acercamos aquí al personal de seguridad del teleférico para confirmar el dato. Buenos días, mis estimados, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Desde el domingo retoma el movimiento, ¿no? Los pasajeros ya podrán tomar la línea naranja. Sí, señor, así va a ser. Desde el día domingo se inició una operación comercial. ¿Desde qué hora va a estar habilitado? Desde las 7 de la mañana, es día domingo. Desde las 7 de la mañana del día domingo. Es decir que domingo para ir a pasear con la familia ya pueden venir a utilizar la línea. Sí, señor, así es. Desde el día domingo ya va a empezar la operación comercial hasta las 7 de la mañana. Entonces, ¿recordamos los horarios de lunes a viernes? ¿Desde qué hora funciona la línea? De lunes a viernes se inicia la operación comercial a las 6 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche. ¿Y sábados y domingos? Fin de semana son 7 en punto y 9 en punto cerramos de la noche, señor. Igual 9. Entonces, el domingo retomamos normal. Los días feriados son los mismos, señor. Feriados igual. Muchísimas gracias, mi estimado. Ahí está muy abrigadito. Muchachas, si ya lo saben, comuniquen el domingo que es día de familia, día de estar con los amigos, con la pareja. Dicen, ¿queremos pasar por esta línea? Pues vénganse, vénganse, ya va a estar habilitada. Recordemos que llega hasta la estación central. Así que línea naranja del teleférico ya funciona desde el domingo, señoras y señores, ya funciona. Y aquí también está haciendo frío, pero no tanto como esperaba, la verdad. Sí. Así que todo tranquilo. Ajá, sí, Torquita, lo que pasa es que, bueno, tú estás bien abrigado. Se solicita, dice, mecánico en la línea teleférico amarilla. Naranja, naranja, naranja. Puedes seguir a preguntar, probablemente haya algún requerimiento para que puedas trabajar también. No es mala opción. Feliz señal. Me imagino. Sí. Bueno. Perdí la señal, Chango, no te estoy escuchando. Eso. Bueno, está bien. Gracias, Torquita. Gracias, Torquita. Bueno, vuelve mi teleférico, la línea naranja, a activarse a partir de este domingo 31 de julio, después de unos días de pausa por mantelar.